La Registraduría Nacional del Estado Civil Buenos días Una de las cosas que uno debe tener bien claro es ser disciplinado Ser disciplinado no solamente es en el trabajo sino también en su casa Cumplir con su horario, cumplir con sus obligaciones, tener sentido de pertenencia por la entidad Resolución 149 del 6 de septiembre de 2016 Yo siempre he sido una persona que trato de hacer mi trabajo lo mejor posible Tuve la oportunidad de uno de los delegados pues viendo mi trabajo, viendo como mi desempeño De felicitarme que es una cosa pues muy agradable para uno Que su jefe le diga a uno que se siente muy orgulloso de tener funcionarios Que cumplan con sus obligaciones y que sean como un ejemplo para la entidad Y eso es solo enviárselo escaneado al señor o a esa persona Las viabilidades dicen que se deben revisar en la misma página Si me envías eso el correo y yo le hago que tomo la firma al doctor y le aviso cuando ya esté firmado Bueno la registraduría pues es una entidad que pues que presta un servicio a la comunidad Es donde se prestan los servicios de identificación, todo lo que tiene que ver con registro civil, Cedulación, tarjetas de identidad Uno cuando ingresa a una entidad de estas tiene que tener un sentido de responsabilidad De pertenencia de la entidad, la entidad que le está ofreciendo a usted un beneficio No solamente un beneficio para usted sino para su familia Entonces debe uno así mismo como la entidad le da a uno retribuirle con su trabajo